Y tenemos información en vivo a esta hora, vámonos hasta Nauta, Loreto. ¿Qué ha sucedido allí? Delca Rosales nos tiene la información. ¿Cómo estás, Delca? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hemos tenido que viajar dos horas desde la ciudad de Iquitos para poder llegar aquí a la ciudad de Nauta, muy cerca de las inmediaciones de la plaza central de esta provincia. Aquí en la calle Marañón con Manuel Pacaya se encuentra ubicado en el local de la Ujel, Nauta, que lleva el mismo nombre, por supuesto. Y lo que pasó hace un par de horas, ha habido disturbios, ha habido incendio aquí en el interior. La información que estamos manejando en estos momentos es porque hay problemas en cuestión de la gestión de los directores que vienen tomando el mando aquí en esta institución. Ahí el director Hernán Ixaguano Ríos es el director encargado en estos momentos, viene adelante de toda esta Ujel. Parece que no goza de simpatía porque se encuentra incluso la señora Jessica Clemencia Sainz, quien ella ganó por un concurso público la directoría de toda esta Ujel. Hay un problema interno y todo indicaría que este incendio, que aparentemente habría sido provocado, aparentemente, todavía los bomberos están trabajando para poder verificar cuáles fueron las razones de todo esto, estarían tratando de ocultar alguna información al respecto. Eso es lo que se escucha a grandes voces, pero nosotros estamos aquí para poder conversar con algunos encargados con respecto a esto. Pero en este caso vamos a hablar con el señor Wilson, ya corta coordinador de Pirvaea, para que se den a los detalles. Sí, buenas tardes a todo el Perú, que está sintonizando este programa. Bueno, nosotros, en este caso, soy el coordinador local de Premaed y todo lo que es prevención en el área de materia de gestión de riesgo. Pero necesariamente nosotros, como trabajadores de Catanvía, en el día de hoy vinimos, no nos dejaron entrar, estaban cerradas las puertas y de esa manera nosotros no hemos podido ya más allá. ¿Cuánto equipo ya viene con este problema? El día viernes, creo, comenzó, el día viernes comenzó. Nosotros, particularmente mi persona, estaba en una capacitación en la ciudad de Iquitos, no tuvimos más alcance, más información sobre eso. Pero el día viernes también se suscitó problemas. El día de ayer en esa tensión, hoy día cerraron las puertas y estábamos, casi todos los trabajadores fuera. ¿La información que manejas, qué habría sucedido? ¿Por qué se lo dice? Todavía no tenemos exactamente cómo sucedió, ni por qué sucedió, ni cómo se ha sido provocado. Estábamos parte, todos estábamos en... ¿Cuáles áreas sí se quemaron de logística, de documentación, de tesorería y cosas importantes que servirían para la Fiscalía Anticorrupción para investigar? Sí, claro, todas las oficinas del segundo piso están completamente ya en escombros, no ha quedado nada. En el primer piso, algunas áreas se han podido quedar intactas, sí. Vamos a conversar también con uno de los abogados para que nos comenten un poco más a detalle, en la parte legal, lo que ha sucedido. Doctor, coméntenos. Es una pena ver toda esta situación. Muchísimas tardes, muchísimas gracias. Buenas tardes con todos los televidentes de Frecuencia Latina. Bien, yo soy el abogado Luis Uceglo, soy abogado principal de la señora Jessy Sain, de Clemencia Bocanegra. Ella actualmente ostenta el cargo de directora, a razón de que hemos interpuesto una demanda contenciosa administrativa en el fuero común, en el juzgado mixto, y hemos presentado una medida cautelar innovativa. El juzgado mixto no ha concedido esta medida cautelar innovativa y se ha oficiado a la gerencia regional de la educación Loreto para, en efecto, dar cumplimiento al mandato judicial. ¿Correcto? Entonces, el día cuatro, se hemos apersonado a la gerencia regional para, en efecto, dar cumplimiento al mandato. Se aperturó un acta de diligencias realizada por la secretaria cultural. En conclusión, ella quiere tomar el cargo de acuerdo a ley. Lo que pasa es que ella es actualmente directora, no es que quiera. Hay un mandato judicial y se está cumpliendo el mandato. El día cinco de julio ha sido tomada la UG Loreto Nauta por personas partidarias a un partido político vigente, un grupo de aproximadamente 40 personas, que no permitieron el ingreso al local del UG Loreto Nauta. Lo que obstaculizó y permitió a la señora Jessie Sang hacer las denuncias correspondientes por el delito de extorsión correspondiente, por una toma de una institución, el delito de alteración al orden público, y hemos actuado. Y ella, en calidad de directora, perdón, en calidad de directora, ha accionado y ha solicitado el resguardo, el resguardo policial al gerente regional. Sin embargo, este actuar que hubo ese incendio complica mucho la situación en todo esto. Efectivamente, ya hemos, a las horas de la mañana, hemos puesto conocimiento a la gerencia regional, de manera, por bien, una llamada telefónica, además, por un escrito como presentante por meses de parte, indicando la situación como es lo que está pasando. Entonces, es muy grave, es lamentable, porque todas las instalaciones del local Loreto han sido quemadas. Entonces, tiene que intervenir. Lo que nosotros queremos enfocar un poco ese tema es, compañeros, de que la información que se está manejando en el interior de todo esta UGEL prácticamente se ha perdido. La fiscalía que viene investigando el caso ya no tiene indicios o pruebas como poder llevar a cabo estas investigaciones. Y acá los más afectados son los docentes que aún no podrán cobrar por varios meses. Muchísimas gracias por la información del CAR Preocupante. Como un conflicto, al final, por un nombramiento, un conflicto de carácter casi político, se traduce en violencia, en una quema de una entidad pública en perjuicio de docentes y de alumnos, en este caso, en Nauta. Muchísimas gracias por la información.